Espíritu de Dios Llenad mi alma, llenad mi vida, llenad mi ser Espíritu de Dios Llenad mi alma, llenad mi vida Lléname, llename de tu presencia lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de ti tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu poder. Gracias por ver el video